Muy buenas amigos y amigas y bienvenidos al Rainbow Six Siege en su nuevo mapa, bienvenidos a Pekín, era Shangai, no pues sea, por ahí era, jajaja, es un parque de atracciones, vamos a ver con quien jugamos, que corre con un mute, oye, me lo han quitado otra vez a mute, me cago en la leche, pues nada, con este, con este, con The Rock, dale, dale, personalizar, pum pum, P90, pum pum, esto y que más tengo aquí, granada de impacto, me gusta. Vale, ya estoy, yo ya estoy, vale, confirmar equipamiento, listos familia, vamos a ver el nuevo mapa, ¿no? Ya sabéis, han sacado un nuevo mapa, temporada 3, dentro de poco desbloquearán los nuevos agentes, por si queréis haceros con ellos, ya sabéis que lo podéis comprar o con dinero al juego, o con dinero real, eso a vuestro gusto, depende de la cantidad que juguéis, y bueno, vamos a ver que tal está el nuevo mapa, familia, que tal estáis, pero que muy bien, vamos a tope, empieza la acción, tiqui, tiqui, tiqui. Ay, vale, 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 yo, yo pongo mi caca, tomar chavales, pillar esto, pillar esto, chicos, que no, jugar no sé, pero daros de esto, blindaje, sí, poner blindaje, pillar blindaje y tener cuidado. Eh, a ver, aquí hay una palmera, ¿por qué estamos todos encerrados en una mini habitación? No me mola, a ver, no, quitar barricada no, tío, yo quiero poner barricada, poner barricada, tío. No se puede, ¿no? ¡Claro que está localizado! ¡Quita, tío! Ahí estaba. Vale, pero aquí qué hacemos, tío, en serio. A ver, yo voy a poner aquí barricada, ¿me deja o no me deja? ¡Hombre, gracias! ¿Aquí me deja? Sí. Ahora hay que proteger esta pared, ¿no, chicos? Recordad que todos los agentes podemos reforzar paredes, que nunca me acuerdo. ¡Fortificación completa, familia! ¡Me encanta! Una pena que la he pillado un tarde este juego, me cago en la leche. A ver, ¿qué más tengo? Tengo una granada con la G. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Inhibidor? ¿Ahora el inhibidor? ¿Ahora el inhibidor? ¡Eh, tachanka, aquí te has dejado la metralleta! ¿La puedo coger yo o no? Vale, estoy muerto. O sea, ¿qué hacemos aquí, tíos? ¿Qué hacemos aquí? Dos inhibidores ahí. Ah, que este era tu sitio, ¿no? Pues va, te lo dejo, va. Te lo dejo, va, que era tu sitio. Vale. ¡Eh, pues ahí hay un agujero, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡El colega, el colega hay que ir a ayudarle! ¡Claro, pues está todo cerrado! No me gusta estar aquí encerrado, ¿eh? Es que si la quito, nos dejo aquí sin esto, ¿no? Pero esos colegas están ahí fuera. Yo voy a ir para afuera a tomar un saco. ¡Buah! ¡Están todos ahí! ¡Están todos ahí! O sea, que les he servido de... de... de esto, o sea. ¿Veis? Mira, iban a poner eso encima. Menos mal, menos mal. Gracias a eso los hemos matado, ¿eh? Sí, 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 no lo habéis visto porque este juego las repeticiones son un poco así. Pero gracias a que han descubierto de que estaban ahí porque me han... ¡Blarlarlar! Justo iba a poner el cacharro. ¡Qué bueno! Esperad. Cinco. Justo iba a poner el cacharro y he roto ya esto. ¡Qué casualidad, eh! Si hubiera disparado me lo descargo. ¡Qué bueno! ¡Qué guapo este juego está guapo! Este juego está todo, todo, todo guapo. ¡Tío! ¡Pero que está ahí! ¡Que solo quedáis dos contra uno y lo has visto, tío! ¡Que este juego no funciona así! ¡Te lo tenías que haber ido a por él y matarlo! ¡Ah! ¡Estás muerto, tío! ¡Qué malo, tío! ¡Buah! ¡Qué fuerte, tío! ¡El sniper nos va a matar a todos, tío! Porque este... ¡Va, tío! ¡Cumple, cumple! ¡Cumple, tío! ¡Buah! Este va a morir. O tiene mucha suerte y lo pilla por la espalda... O este muere. El enemigo está asegurando el contenedor. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y tú tienes mira y hay pinturas, tío? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Claro, eh! Cuando uno sabe dónde está tienes que ir a saco a por ellos, tío. Ya yo lo he pillado, el juego. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malos somos! Vale, esto me alegra porque así veo que no soy yo el único paqueto. Veo que somos todos bastante malos. No sé, no sé. Vamos a pillar a Blitz, va. Vamos para allá. Pero lo veo mal, eh. Lo veo mal. Cuando un tío nos ha matado a cuatro... ¡Ah, mirad! El parque de atracciones. ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué chulo! ¡Ahí hay un triggerecito! Y aquí hay un asesto. Sí, sí, que no voy a descubrir dónde está, pero me da igual. Voy a... ¡Ah! Este mojón es bueno para el sniper también porque se puede subir por aquí, ¿no? ¡Pim, pam! ¡Mirad qué chulo, eh! El nuevo mapa y la musiquita y todo, ¿eh? Muy chulo, ¿eh? Una pena que, claro, que no vaya a saber mucho de esto, ¿no? Porque al final acabas dentro de habitaciones. Habitaciones. Pero bueno, ¿cómo era con la X? ¿Hay un inhibidor o algo? ¿O ese ruido? Incepción en diez segundos. Nos vamos a encontrar. Cinco segundos para la inserción. Cinco segundos. Posición del biocontenedor desconocida. Tiene permiso para atacar. Mal asunto. ¡Mirad una esto! Una... Una atracción de test. Han encontrado el contenedor de riesgo biológico. ¡Ah, qué guay! Muy bien. Quiero que lo haya encontrado. Muy bien. ¡Nizcral! Muy bien, chaval. Menos mal que tú al menos te enteras de algo. ¡Recargando! Ok. Recarga. No, no, me he equivocado de tecla. No, no, que no es esa. Que yo quiero pegar. Vale. Inicio drone de la exerción. Muy más perdido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nada. Yo me creo que no puedo coger cosas por ahí o algo, ¿sabes? Vale, ¿qué pasa? Tenía que probarlo, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay que aprovechar mientras disparan para correr, claramente. ¡Volvo cargador! Pero ven detrás de mí, tío. ¡Toma! ¡Tu casa, tío! ¡Wow! ¡Muere, tío! ¿Qué quieres? Venidme por detrás. Solo queda uno. ¿Es aquel de la esquina? No. Oigo pasos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Toma! ¡Klaichek con la pipuchi! ¡Gana la ronda! Observando a Klaichek. ¡Taca! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Me ha molao! Sí, es que tenía que haber empezado a jugar este juego al principio, tío. Con lo bien, pero me lo había pasado. Pero nadie jugaba al principio, claro. Y no había dinero. Eh, pues... Eh, eh, a mute. A mute. A mute me cae bien. A mute me cae bien. A mí. Pero igual es mejor que pille a este. Porque tienen... Yo creo que es importante tener a un rock en la partida para que les pongan blindaje, ¿no? Para aguantar un tiro o dos más. Nunca está mal. Vamos para allá. Y os recordad que os dije que me cargaba lento el juego. Mirad cómo carga ahora. ¿Por qué? Eran las texturas de alta resolución. Ha sido desinstalarlas. El juego se ve igual. Estupendamente. Y... ¡Eh, chicos! ¡Aquí! ¡Coger! ¡Coger mierda! ¿No cogéis mierda? Pues la cojo yo, tíos. No pasa nada. ¡Ah! Nos ha tocado donde a ellos. ¿Os habéis fijado? Vale. ¡Joder! ¡Joder! La peña sí que se entera, ¿no? Del tema. Yo es que no veo, ¿eh? Tengo que invertir en cerrarme la habitación en oscuridad. Porque no veo un Tordi. Voy a blindar esto. Para confundirlos. Para que se creen que aquí detrás hay un tío. ¡Me han detectado! Pues yo qué sé. Si no veo nada. Esto es todo súper oscuro. ¡Puerta reforzada! El dron atacante ha localizado el biocontenedor. ¡Hombre, no! ¡Vigilad la puerta! Sí, sí. Ya están atacando, ¿no? ¡Portificación de pared completa! Vale, chicos. ¡Va! A vuestras posiciones. Por aquí no se han detectado. Por aquí debe haber un dron. Pero yo no veo porque es que no veo, tío. Es que está muy oscuro todo. Es algo que me molesta bastante. A ver, ¿aquí qué tenéis? ¿Una barrera de estas? Que yo puedo usar. Estupendo. Pero estas maderas me las tenéis que haber reforzado, eh. ¿Pero habéis visto a alguien? ¡Marcarlo con la Z! Si habéis visto a alguien. Están por arriba. Es que no veo. No veo. Es que hay mucha luz. Es una pena, eh. Ahora que viene el invierno, no os preocupéis que no me lo voy a hacer. Me voy a poner una buena persiana. ¿Qué hacemos aquí los dos? Han matado a alguien. Y no sabemos ni dónde está ni nada. Ese está allá arriba. Vamos a ayudarle. Oh, qué pena. Lo han matado. Ya iba yo a ayudarte, tío. Pero claro. Si estás todo loco. Vale. ¡Oh, qué guapo! ¡Una momia! Eh, eh. Tranquilízate, chica. No me des esos sustos y hagas tanto ruido. ¿Por qué me sigues? Bueno, está bien que vayamos en... ¿Qué pasa? ¿Que eres un colega? ¡Esa peña! ¡Ese tío ahí! ¡Ese tío! Vale, ya está. Que nos van a matar, tío. Están entrando. Están entrando por ahí, claramente. Yo no veo, tío. ¿Allí qué es? ¿Eso es algo? Eh, necesito menos luz, eh. No, no. Pero ahí estabas bien posicionado. Cubriéndome este lado, tío. Por si los vemos cuando entramos. Muy bien. Muy bien. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? ¿Dónde están disparando? El Titash. Está disparando este. Que yo tengo granadas y de todo, tío. ¡Pues a saco! ¡Por él! Ah, estas granadas explotan al impactar, eh. Me gusta, me gusta. ¡A saco! ¡Te veo, te veo! No, no te veo. ¡Ese tío! ¡Ese German! ¡Eh! ¿Que está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí abajo? Va, que nos mata, tío. Que nos mata, tío. Que este es el bueno. Este es el sniper, tío. Este nos funde. Este nos funde, tío. Este nos funde. Ahí hay una bobby trap. Yo no sé si es nuestra o suya. Si se queda en esta zona, le detectará el enemigo. ¡A tomar por culo! Va, salgo, salgo. Pero, tío. ¿Dónde está mi compañero, tío? ¡Pero no me sigas! ¡Pero tío! ¿Quieres no seguirme, sino disparar donde yo no esté? ¿No lo entendéis? Le quedan pocos segundos, ¿no? Yo como... Me cago en tus huevos, tío. Me cago en tus huevos. Solo faltan 15 segundos. ¡Va, hombre! ¡Va! Si es que te lo he dicho, colega. Te lo he dicho. Había que haber defendido. Que quedaban 18 segundos, tío. Claro, es que mira cómo te ve, tío. ¡Mira! Pero si la segunda bala... Es que, claro, las balas atraviesan mucho. Os lo he dicho. El sniper nos fastidia, tío. Nos fastidia. Nos fastidia. Habría que haber habido a saco a por él, tío. ¡Oh! Esperarse a que venga. Esperarse a que venga. Pero ocultos, tío. Bueno, no pasa nada. Germán, no has hecho nada muy bien. Más paquete soy yo. O sea que se te permite. Se te... El Germán. Que no sé por qué estaba ahí... No sé. No sé. Bueno, vamos para allá. Uno, dos. Y en la uno la hemos ganado nosotros. No me lo creo, tíos. No está mal la pantalla nueva. Porque así la gente tampoco se la sabe tanto. Vamos, vamos. Pantalla nueva. Blood Orchid. Temporada 3. Y es que nuestro equipo... La verdad es que mi equipo no... Yo soy malísimo. O sea, ya solo con eso tienen que saberlo. O sea, yo es como contar con uno o dos menos. ¡Eh! ¡Adiós, adiós! Tiene que estar por aquí. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Ah, está abajo. Pues yo por aquí he visto un tío. Encima del sniper. Que se ha ido a esconder por aquí, ¿no? Para pillar... Es que claro, aquí el sniper puede hacer una buena faena, ¿eh? 5 segundos para la inserción. Entiendo, entiendo que tendría que poner la máquina... ...en una buena posición, pero no me entero, ¿eh? Cuidado que este no es la que irá a hacer. Tener cuidado, chicos. Qué guapo, ¿no? Tu escudo, ¿no? El mío tira flash. Que se me había olvidado. Yo me voy con este, tíos. Que va solo. A ver si quiere correr. Dale, dale ahí. Modo silent, por favor. Sí, sí. Ya, ya. Me ha quedado claro. Yo te cubro por atrás. Se trata de eso. ¿Dónde estás yendo, tío? ¿Ahora te vas para allá? Estamos haciendo mucho ruido, ¿eh, primo? Tú sabes que... Yo te lo ciego. Y tú lo matas. Fácil. Encima, mira. Llevas ahí pinturas y miras. Tú tienes que ser ahí... Al jugador, por lo menos, más que yo. Vale. Pues acabas de descubrir nuestra posición. Ahora rompen la cámara. Voy a intentar dar la vuelta. Nos han detectado por ahí, chaval. Otra vez. Lo suyo sería ir ahora por otro lado. Continúen asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido neutralizada. Hasta luego, chaval. Sorpresita del Tito. ¿Sabes? Ahora sería cambiar de posición. ¿Qué dices? ¡Si lo he cegado! Ah, vale. Lo he cegado, pero le he cegado fuerte, ¿no? Mira, pum, cómo lo he cegado. Muy bien. Así se juega, tío. El equipo. Uno le ciega, el otro lo mata, tío. Me encanta. Hemos ganado la segunda ronda. Pues está. Está siendo esto ya... A nivel, ¿eh? ¿Cómo que otaco otra vez? No, yo la quería ser de rock. Otra vez. Bueno, pues no pasa nada. Vamos con el primo este. Blitz. ¡Fum! ¡Que te ciego! ¡Fum, fum! Te ciego y te quedas ahí. Aunque se lleva gafas de sol, pero... Mi... Mi... Mi luz es tan potente que le atraviesa los párpados todo. Aunque cierres los ojos, aunque tengas... Eh... Gafas de sol, da igual. Te ciega y te quedas ahí, pajarito. Que me ha matado igual. Con mi escudo, ¿sabes? Y yo así. Pero bien, bien. Muy bien, muy bien. Es que en equipo este juego es otro rollo. ¡Ah! Había un agujerito por aquí. ¡Estaba claro, tíos! ¡Eso estaba claro! Mirad, mirad la iglesia ahí. ¡Tú qué guapo! La casa del terror ahí de Drácula. Buen trabajo. El contenedor de riesgo biológico ha sido localizado. Muy bien, muy bien. Buen trabajo. ¿Veis? Ahora lo podríamos dejar por aquí. No escondido. Para luego ver si hay alguien ahí, por ejemplo. ¿Vale? Eso es una de las opciones. Que yo sé que he comprendido en este juego. Ah, perdón. Te estoy molestando. Pues me quito. Me voy a otro. ¡Toma! ¡Combo! ¡Todos marcaos! ¡Combo! ¡Combo! Están todos dentro. Si tuviéramos uno de esos que pone la bomba... ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Eh? ¡Mira! ¡Es tres de esos! Me voy contigo. ¿Me dejas a mí primero? Que llevo escudo. Gracias. Pero está abajo, ¿eh? Nadie por ahí. Si no ya me habrían disparado. Que aquí la peña dispara enseguida. Buah, ya han matado a uno de los nuestros. Mal asunto. Mal asunto. Son palabras mayores. Cuidado. Está encima. ¡Toma! ¡Me lo he cargado! ¡Toma! ¡Por asomarte con el tito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué paliza les está abortando, chaval! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¿Cuántas balas tengo? 51. Hay una. ¿Qué? ¡Oh, qué pena, tío! ¡Qué pena! ¿Qué haces, tío? Que necesitan tu ayuda abajo, ¿eh? ¡Buah, tío! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que hay veneno! ¡Buah! ¡El veneno es buenísimo, eh! Para este sitio tan pequeño, es verdad. Es bueno, es bueno. Estamos muertos, pero es bueno. Ha molado la ronda. Va, que aún podemos ganar. Dos contra dos. ¿Ves a ayudar a tu compi? Solo queda un enemigo. Solo queda un enemigo. ¡Qué gusto! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Muy buena! Ahí estaba, claro, tío. Ya te vas pillando. Ya le vas pillando, tío. Yo ya lo voy pillando ahí. Mira, ahí está dicho. ¡Está ahí! Muy bien, muy bien. El otro no ha reaccionado a tiempo. Es que eso de quedarse todos ahí, hemos ganado. No me lo creo. ¡Wow! Primera victoria en el nuevo mapa. Ahí está el Tito con su escudo. ¡Fling, fling, fling! De hacer fotos. Toma. Selfie, selfie. Te hago foto, te hago foto. Muy buena. Me ha gustado, me ha gustado. Encima con el compañero con el que hemos ido. Me ha gustado, familia. El nuevo mapa este. La verdad es que el juego este... Os digo que me hubiera gustado pillarlo cuando salió y tal, porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Está muy divertido y muy chulo y jugar ya en grupo debe ser la leche. Bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle al like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, familia. Un abrazo muy fuerte.